La Casa de la Casa de la Casa de la Casa de la Casa y salir, no sé, en las calles o en la plaza de mi municipio y gritar. El primero de julio del 2018 fue un hecho histórico. Por primera vez había felicidad en los pueblos mexicanos. Desde ese día hasta la fecha de hoy, la sonrisa en el rostro de muchos de nosotros no se ha borrado. México, por primera vez en muchísimos años, tiene un presidente a la altura, un hombre sensible y humano que se preocupa realmente por su pueblo. Gracias, presidente, por estar con nosotros. No estás solo. Ese día nos quitamos el yugo de los fascistas que venían tirando al pueblo. Me dio mucha alegría y emoción saber que él había ganado, ya que él había prometido apoyar a los campesinos, a la gente humilde, a la gente que más lo necesita. Y saber que, pues, ahora sí iba a haber un cambio. Cuando Andrés Manuel ganó la presidencia, la verdad nos dio muchísimo gusto, porque por fin, después de dos ocasiones que estuvo ahí, en la tercera fue la vencida y estamos todos felices, contentos de que él esté y que siga aquí gobernando a México porque realmente, o sea, está haciendo las cosas bien. Había mucha, mucha gente que lo celebrábamos ese día en la noche cuando nos llegó que él había ganado. Sentí una gran alegría, así como una esperanza para nosotros. Derrumamos el régimen. Muchos que eran de otros partidos se habían pasado a Morena para votar con López Obrador y eso nos dio mucha seguridad. Un privilegio, un honor apoyar a Morena y a López Obrador. Y aún no sigue siendo porque la gente está muy contenta de tener un presidente como Andrés Manuel López Obrador. Para mi colonia, para mi estado y sobre todo para México. AMLO no está solo. A dos años del triunfo seguimos luchando para obtener un México mejor. Seguimos en pie de lucha. Falta mucho por hacer y somos muchos los mexicanos que apoyamos a Andrés Manuel. Tenemos que seguir celebrando. Es un gran triunfo pues no solo ahora solo de Morena y Andrés Manuel sino que del pueblo de México. Va a traer más justicia social y un mejor desarrollo para el pueblo de México. Y es el mejor presidente no solo del país sino del mundo. Reitero mi apoyo incondicional para mi presidente porque sé la clase de persona que es. Elegimos a un hombre de principios con valores y que sabíamos que iba a voltear hacia el sector más vulnerable de la sociedad. Por todo lo que ha hecho en estos dos años gracias presidente. Dicen que recordar es volver a vivir y hoy resurgen en mí esas mismas sensaciones. Por eso que viva la cuarta transformación y que viva México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!